Aquí con Luis, el chavito, el chavo del 8, un gran corredor, excelente corredor que estará presente en la carrera de camina, trota, corre y llega a la 18. Primeramente, para mí es algo muy grande, factorio, correr con el atuendo del chavo del 8 porque es una persona muy querida, es una persona muy noble y así me considero. Correr, a mí me ha llegado la sorpresa de conocer mucha gente buena, corredores, compañeros y también lo hacemos por mi salud y por mi familia. Una pregunta, los jóvenes del Instituto 18 de Marzo, secundaria, preparatoria, ¿qué mensaje le darías al deporte del atletismo? ¿Qué te ha dejado para que ellos escuchen y sepan lo que significa el atletismo? Pues el atletismo es algo que te deja disciplina, salud, no andar en malos pasos, pesando drogas. Yo lo aplico en mi casa, en mi trabajo, de hecho aquí mismo en el bosque también. O sea, en términos generales nos hacen mejores personas, ¿tú crees tú eso? Sí, sí, 100%. Ok, pues un orgullo que esté por ahí presente y lo van a ver, un personaje muy querido, el chavo, pero un gran corredor en verdad, va ahora a participar allá en el Maratón Lala que se ve allá este domingo. Ahí nos vemos y muchas gracias Luis por esa entrevista tan bonita, en verdad. Un saludo a toda la banda. Ok. Esperamos la carrera del 18 de Marzo, no falten. Gracias. 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 Gracias.